Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica. ¿Vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad? Yo no quiero dos países como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida.